Bienvenidos a una nueva edición del Picalibros.com En esta ocasión hablaremos de la novela de William Golding llamada El Señor de las Moscas La misma pertenece al género de aventura y crítica social Es una novela que está ambientada en una isla desierta a la cual llegan un grupo de unos 20 o 30 jóvenes entre 6 y 13 años proveniente de un accidente del avión en el que ellos volaban La condición particular es que no hay ningún adulto en la isla La novela logra, en este ambiente en el que se basa la aventura de estos jóvenes y cómo logran organizarse para sobrevivir hace una crítica muy feroz sobre lo que motiva a las personas como sociedad lo que hacen los liderazgos y cómo un sistema democrático puede dar paso a uno dictatorial de forma relativamente muy rápida Y los principales protagonistas de la novela son Ralph, Piggy, Jack, la bestia, los peques y la masa Diría que son esos seis principales Cada uno de estos personajes o elementos de la novela se refiere directamente a un aspecto de la sociedad En este caso, Ralph es un líder electo, es un líder democrático Utiliza como símbolo una caracola, es decir, un caracol para hacer llamadas, asambleas, discutir usar el sentido común y obtener resultados pero basados en convencer a los demás Pues la naturaleza humana es así Uno va escogiendo a personas a quien seguir, a quien escuchar Y efectivamente, pues eso sucedió con Ralph Aunque Ralph, lo vemos en la novela como asciende, como desciende, como líder Cómo aprende lo que significa liderazgo Cómo se equivoca en utilizar la lógica para tratar de entender motivaciones humanas que a veces responden más a otros factores no lógicos Piggy, por el contrario Es una persona gorda Asmática Muy inteligente Cuyo léxico Normalmente es muy pragmático Pero es aburrido Nadie quiere ser como Piggy Entre comillas Si ni siquiera es el nombre Nunca sabremos el nombre del muchacho Realmente El sujeto se convierte en El asesor de Ralph En el sentido de que sus ideas son buenas Son aburridas Pero son las correctas Que utiliza Piggy El concepto moral Como una obligación entre todos Y que se aferra duramente Al cumplimiento de las reglas Sin las reglas El caos Ese sería el lema En el que Piggy se basaría Para desarrollar su personaje Ya por el contrario Es el director de un coro Sobrevió un coro Y obviamente maneja con mano dura A su grupo Al ser Ralph Elegido líder Ya pues Desarrolla cierto nivel de admiración Respeto hacia el líder Sin embargo También hay un deseo De él liderar Aunque él tiene una forma Diferente de liderar Ralph Para calmar las aguas Le da el manejo De las armas Y a lo que se llamarán Los cazadores Que vendría a representar Desde mi punto de vista El ejército Si usted tendrá lanzas Si usted aplicará elecciones Para que nos traigan la comida Es decir Los cerdos Es una isla que está full De jabalíes Hay que cazarlos Jack Representa entonces Este líder Que también es carismático Pero basado más En los miedos y los temores De los demás Que en el sentido común Es un liderazgo Una vez que llega Utilizará la violencia Para someter al resto A lo que él decida Esto implica Situaciones de extremo peligro Para la vida De aquellos que piensan Diferente a él Vendría a representar La masa La burocracia ¿Por qué? Porque no le importa Tanto el liderazgo Que sigue Termina siguiendo Un líder Y cumplirá O permitirá cumplir Con lo que diga Incluso A pesar de No coincidir Con la visión del líder Entonces obviamente Este grupo Estereogéneo Que ayuda De alguna forma Al líder A cumplir sus objetivos Los peques Serían los niños Obviamente los niños son Para mí la representación De los indiferentes Que no le importa Ni el liderazgo Ni la burocracia Ese no es su problema Déjenme jugar Tranquilo El concepto Los niños son felices Y los dejan jugar Ellos no participan Ellos desean Que otro Les resuelva Su problema Solamente Muy de vez en cuando Y cuando en vez Van a la asamblea Ya hablan Hacen algún voto Pero realmente Los peques No hacen Una participación activa De seguimiento O de cumplimiento De las órdenes De efectivamente Algunos de los dos Liderazgos Por el contrario La representación Esa De lo que algunos Podrían llamar pueblo Que es aquella idea De que hay un grupo De personas importantes Que tienen capacidad De cambiar Liderazgos Pero que normalmente No lo ejercen Y la bestia Representa Los temores La bestia Representa El miedo El miedo Que se simboliza En una Es más importante Groteca Que es la cabeza De un jabalí Encima de una estaca Por supuesto En honor a la bestia La bestia Representa Los miedos Que motivan Al colectivo Y que a veces En ese miedo Pueden ayudar A un concepto De dictadura Ejemplo Los nazis Tenían miedo Al judaísmo A lo judío A lo diferente En Venezuela El dictador Pues se basó En el concepto De excluir A una parte De los venezolanos Porque son Pintiyanqui Aparte La derecha La bruta derecha Y esos son elementos Que tratan de separar El grupo Y decir Tú no eres de los míos O eres de los míos Entonces Normalmente Ese tipo de etiquetamiento Sucede Con el liderazgo Dictatorial Sin duda Esta es una novela Que se disfruta Muchísimo Si uno es joven Desde el punto de vista De la aventura Pero si uno lo relee O lo lee Por primera vez Cuando es adulto Lo disfruta Y se preocupa mucho Porque lo que refleja El autor Del señor de las moscas Es efectivamente El manejo De la sociedad Adulta Y sus conclusiones No son optimistas Este es un libro Que no solamente Recomiendo leer Sino que recomiendo Utilizar como libro De cabecera Sobre todo En un país Como el nuestro Como Venezuela Que está actualmente Discutiéndose O enfrentándose Dos propuestas diferentes Una más democrática Y abierta Pluralista Y otra Más cerrada Basada en Prácticamente Obedecer De forma ciega Lo que considere El gobierno Que es correcto hacer Bueno Todos nos veremos En una nueva oportunidad En el Picalibro.com